Parece un pueblo fantasma hoy en día, los hoteles todos han cerrado, las casas están abandonadas y en eso es que estamos trabajando, queremos alejarnos de hacer grandes carreteras pero en los pueblos turísticos y donde Obras Públicas por alguna u otra razón no lo tenga planificado de emergencia, así lo vamos a hacer y Jarabacoa y Constanza son una prioridad del turismo en este momento en Jarabacoa ha tenido una explosión, ustedes lo saben más que yo, inmobiliaria pero tenemos que tener mucho cuidado porque está creciendo también de manera desordenada entonces esto es preocupante y por eso estamos trabajando con un plan de ordenamiento para Jarabacoa y hacerlo también extensivo en Constanza, así que cuenten con nuestra presencia allá Gracias